Oigan, y por cierto, quiero comentar que es muy bonito para el público, seguramente para el público también. Para nosotros nos da mucho gusto decir que tenemos entre nosotros, por segundo año consecutivo, al mejor periodista, al mejor entrevistador del Habla Hispana, según Grandes Hispana, premio que recibiste, Gustavo. ¡Bravo, Gustavo! Muchísimas gracias. Ese es tu preciada. Este, exactamente, por segundo año consecutivo, Grandesa Hispana Internacional. Me hace el favor de nombrarme como el mejor entrevistador. Esto pasó en el Teatro Centenario. Al sur de la Ciudad de México, en el Teatro Centenario Coyoacán, se llevó a cabo los premios Grandesa Hispana para reconocer a lo mejor del entretenimiento hispanoamericano. Grandesa Hispana Internacional Awards, Talina Fernández. Y luego trae unas letras que se las voy a leer en braille. Muy contento, la verdad que sí, muy, muy contento desde cuando nos habían invitado. Se vino la pandemia, no pudimos y ahorita pues ya estamos logrando el poder estar aquí en sus maravillosos premios. Como bien dice, reconocimiento por trayectoria y obviamente pues un homenaje a mi papi bien merecido. Muy contento, muchas gracias. Entre otros galardonados, también se encontraron el equipo de conductores del programa de imagen televisión Sale el Sol, Marcos Valdés, Juan Soler, el productor Nicando Díaz y Gustavo Adolfo Infante. Con la presea Grandesa Hispana por su destacado trabajo, en el minuto que cambió mi destino. Muy contento, afortunadamente. Grandeza Hispana. Grandeza Hispana, como del segundo año, como el mejor entrevistador. No sé si lo merezca, pero bueno, gustoso, lo acepto, claro. Creo que es parte de, es como una palomita al trabajo, ¿no? Entonces ojalá lo estemos haciendo de forma correcta. Claro. Este es por el minuto que cambió mi destino. Es por el minuto que cambió mi destino, correcto. Es un programa que tengo, que tengo cuatro años y medio de hacerlo, sábado a sábado. Y sumamente contento porque es mi realización como entrevistador ese programa. Digo, si hay errores o sale bien o sale mal, es responsabilidad mía al 100% el contenido periodístico. ¡Bravo! Oigan, muchas gracias, obviamente, al público. También a Grandeza Hispana Internacional, a los artistas que nos han dado la confianza, la libertad, a mi productor Ulises, a Yesca Gil Porras, mi coordinadora, a Brenda Cecilia Rodríguez, mi compañía investigadora. Y a todos estos señores, que es una verdadera maravilla el trabajar con ustedes, con todos los staff, en especial este staff, el staff. Aplauso para ellos también. Gracias. Muy amables. Todo un rato muy agradecido. ¿Te acuerdas? Hace cuatro años y medio platicábamos, ese programa tú me lo platicaste y hicimos el piloto. Correcto. ¿Te acuerdas? Qué orgullo, qué buena onda. Yo estaba detrás de cámaras, ahí apoyando a Gus. Exactamente, porque cuando empezó Imagen Televisión, los primeros que me llaman es Mónica Arcaraz. Yo trabajaba aquí, yo era de casa, pero Mónica me dice, Gustavo, fíjate, no sé qué. Entonces, cuando me junto con Mónica Arcaraz y con Andrés Tobar, dentro del equipo de producción y creativo, estaba Lalo y estaba a ver y le dije, sí, sí, claro, le entro al matutino. Siempre y cuando pueda ser yo en mi programa de entrevistas, que ahora se va a llamar el minuto que cambió mi vida. En ese entonces ya le cambiamos al destino y demás. Y hace cuatro años y medio, y adiós, gracias, aquí estamos. Y este programa que también te ha dado el reconocimiento como el Premio Nacional de Periodismo hace dos años. ¡Exacto! ¡Qué buena, amigo!